¿Qué es el primero que se hace en la ciudad de Paraná? El primero se hace en la ciudad de Paraná. La idea es acercar todos nuestros productores con el consumidor. Es decir, evitar la intermediación. ¿Para qué? Para que se beneficie el consumidor, para que se beneficien los productores enterrianos. Por eso, todas las cadenas de valor de la provincia de Entre Ríos van a participar de este mercado concentrador mayorista y minorista. Por supuesto, también el mercado charrugas. Así que hoy lo que vamos a hacer simplemente es... Se nos va a otorgar el predio, que son 16 hectáreas y media, donde vamos a llevar adelante este proyecto de inversión, que va a ser absolutamente participativo. Inclusive, el sistema jurídico es armar una sociedad donde participen todas las cadenas, el municipio de Paraná, el gobierno de la provincia, para que lo administren de la mejor manera posible. Y esto sea una herramienta fundamental para defensa de los consumidores y de cada uno de los productores enterrianos. La mayoría de los principales bienes en la comercialización las hace las grandes cadenas internacionales. Y la verdad que yo creo que ahí está uno de los grandes problemas de la inflación en la Argentina. Por lo tanto, esto que va a ser un elemento más de regulación, para tratar de que la gente tenga una opción más y que esto sea directamente desde el productor al consumidor. Por lo tanto, lo que aspiramos nosotros, que seguramente los precios van a ser muy inferiores y de esa manera vamos a poder brindar otra herramienta más en defensa del bolsillo de los enterrianos, pero bueno, de cada uno de aquellos que participen en toda la región. Y esto está asociado también con transformar el aeropuerto en un aeropuerto internacional de cargas. Ya estuvimos hablando con las distintas cadenas de valor y la verdad que estamos sorprendidos de la gran voluntad que hay en el caso de carnes, en el caso de citricultura, en el caso del sector farmacéutico, los arándanos mismos. En lugar de tener que ir E6, a donde ya está colapsado prácticamente, van a tener una alternativa que va a ser muy buena para toda la producción enterriana. E6, a donde ya está colapsado prácticamente,